Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y también te animo a que me sigas en mis otras redes sociales. Y bueno gente, Fanny Carvajo. Fanny Carvajo que ha hablado de nuevo de quién? De Christopher. Es que luego, gente, te lo digo de verdad, yo llego a la conclusión de que esta gente, que están todo el día a la gresca y que parece que no se superan, yo creo que hablan por privado y dicen, escúchame, sabes que lo que venden es nuestra pelea, ¿no? Sabes que si se acaba la pelea no pillas tú ni pillo yo y a los dos nos hace falta la guita, ¿no? Pues escucha, ¿quién empieza? ¿Me criticas tú a mí? ¿Te critico yo a ti? No, claro, es que habrá que comer este mes. Y el otro, ostras, sí, porque yo estoy así con mis negocios empezando. No, te lo digo de verdad, ¿eh? No, escúchame, esto es fruto también de mi mente, de mi imaginación, pero a ver, es que lo parece, lo parece sinceramente porque es que parece como que no se superen y que necesitan constantemente hablar el de ella y ella de él para, bueno, pues para estar en el candelero todo el día porque si no, Fanny ha dicho en uno de sus vídeos que es que Christopher no la ha felicitado. Supongo que la habrían, supongo que tampoco la cosa vendría así, supongo que alguien se lo habría preguntado o lo que sea y ella aprovechó y contestó. Que también te digo que en las preguntas y respuestas cada uno puede escoger qué preguntas quiere contestar y qué preguntas no. ¿Sabes lo que te digo? No, es que parece que... ¡Ay! No, he mencionado a Christopher porque es que me lo han mencionado aquí, me lo han puesto en un... ¡Perdona! Si te preguntan por otras cosas que no quieras contestar, no te preocupes que no las contestarás. En fin, que Fanny habría dicho que Christopher no la ha felicitado ni nada, no la ha felicitado por el embarazo. Entonces, ¿qué pasa? Que Socialite aprovechó e invitó a Christopher al programa. ¿Para qué? Para hablar de Fanny. Entonces le dijeron, uy, Christopher, ¿cómo que no has felicitado a Fanny? ¿No te alegras de que esté embarazada? Y entonces Christopher dijo, a ver, ni me alegro ni me dejo de alegrar. O sea, ni le deseo nada malo. Pero tampoco, dice, siento indiferencia completamente. Espero que le vaya todo bien, que el embarazo vaya bien, que el parto vaya bien. Dice, pero yo sinceramente no tal. Le preguntan también por unos tatuajes, porque Fanny tiene tatuado a Christopher y Christopher tiene tatuado a Fanny el nombre, entiendo. Entonces, Fanny dice que, bueno, que es que ella se quería quitar el nombre, pero no se lo quitó porque luego empezó con el proceso de la fecundación y todo el rollo. Y entonces, pues, no se lo recomendaban, ¿no? Y Christopher, no sé si lleva ya unas cuantas sesiones, dice, eso sí, dice, de quien no me voy a quitar el tatuaje es el del niño. Porque por lo visto lleva también el nombre del niño o un tatuaje que tiene que ver con el niño. Yo siempre he escuchado a Fanny decir que Christopher era el padre de su hijo. Porque el padre biológico no se hizo cargo nunca, ¿no? Entonces, siempre he escuchado decir que Christopher era súper buen padre, que ella tuviera lo que tuviera con él, que no de esto, pero que no implicaba que él no se hubiese portado bien como padre, ¿no? Entonces, Christopher, es verdad que ahí se le quiebra un poco la voz, ¿no? Ya se le nota que, bueno, que el tema del niño no lo está llevando bien. Porque dice, hombre, es que son muchos años. Es que son muchos años conviviendo con esa criatura, ¿no? Supongo llevándole al colegio, trayéndole, conviviendo con él, o sea, haciendo la función de padre, ¿no? Entonces, porque es diferente cuando, por ejemplo, tú estás con una persona y esa persona tiene un hijo o una hija, pero el padre se hace cargo y se ocupa y tal, bueno, pues tú no te digo que no lo quieras, claro que lo querrás, pero no tienes por qué hacer de padre, o sea, quiero decir, no, no, o sea, ya tiene padre esa persona, pero claro, un niño tan pequeñito, ¿no? Cuando Fanny empezó con Christopher, un niño tan pequeñito, ¿no? Estás conviviendo con ese niño, bueno, pues al final estás haciendo tú esa tarea de padre, ¿no? Y de hecho, pues así lo decían los dos. A mí me ha gustado también que Christopher le echase un capote al niño, ¿no? Porque dice, yo lo entiendo, dice, como entiendo que no quiera verme tanto, dice porque al final es una guerra lo que tengo con su madre y él siempre va a tirar por su madre. Él siempre la va a defender a ella. También tengo que decir que luego Fanny cuando ha contestado a esto, pues Fanny ha dicho como o ha dejado ver que no era así. Que realmente Christopher, mucho decir, mucho decir del niño, pero que no se pone en contacto con el crío. Dice, porque tú fíjate, dice, menos trato que he tenido yo con el padre biológico de mi hijo. Dice, y mi hijo dijo hace poco que quería conocer a su padre y con todo el dolor de mi corazón, porque sé que no es una buena persona, o sea, no se ha portado bien con él, y a día de hoy no me ha pasado ni un euro para la manutención. Dice, pero que mi hijo no pueda decir nunca el día de mañana es que tú me prohibiste ver a mi padre, ¿sabes? Dice, pues si esto lo he hecho con el padre biológico, ¿cómo lo voy a hacer con Christopher? Con Christopher dice, si mi hijo le quisiera ver, o sea, y tal. Pero claro, ahí volvemos un poco a que lo que ha dicho Christopher puede que no sea mentira, ¿no? Diciendo, es que a lo mejor el que no quiere verlo es el niño. ¿No? O sea, a lo mejor es el niño el que no lo quiere ver. Que por otro lado ya no es tan niño, es un adolescente ya grandecito, ¿no? Entonces puede tomar sus propias decisiones y él decidirá si quiere verlo, si no quiere verlo, y por qué motivos lo quiere ver o no lo quiere ver, ¿no? Es muy triste todo esto, sinceramente, porque Fanny a día de hoy todavía repite que es que ella tiene puesta una demanda contra Christopher. No dice el motivo, dice, yo no voy a decir el motivo, es por algo muy fuerte, muy fuerte, que mi hijo no quiere que cuente públicamente. No se sabe qué es esa cosa tan fuerte, tan fuerte, por lo que le tiene demandado a Christopher. Vuelve a repetir 50.000 veces más que Christopher no trabajaba, y que no trabajaba, y que no trabajaba. Y Christopher al mismo tiempo lo que dice es que habla del tema de la boda. O sea, Christopher dice que él fue un pelele en manos de Fanny. Que fue un pelele que estuvo manipulado todo el tiempo. También te digo que a veces viene bien el hecho de decir, ay, yo fui un pelele en manos de no sé quién. No te digo que no sea verdad, pero también te digo que viene muy bien porque es una forma de excusarte de todo lo que has hecho. Ah, no, yo es que era un pelele en sus manos, ella decidía lo que hacíamos o no. Pues es que es que te diga que tampoco me parece una excusa, ¿no? Él dice que engañaron muchas veces a la audiencia. Que a veces fingían que no estaban juntos cuando sí que estaban para hacer vídeos de Intimad porque Fanny le decía, escucha, que si nosotros fingimos y decimos que no estamos juntos y tal, este vídeo tiene más visitas, ¿sabes? Y al final lo hacían para subir audiencia, como los programas de la tele, pues lo mismo. Entonces, una de esos paripés que hicieron fue cuando se casaron. Porque por lo visto celebraron la boda de Mentirijilla, lo que es el mero espectáculo, pero no el formalismo legal, ¿no? Eso nunca lo llegaron a hacer, ¿sabes? Nunca llegaron a ir a los juzgados a firmar y todo eso. O sea, ellos se vistieron de novios, se presentaron allí un jardín precioso, invitados, regalos de todo, que cuando llegó el momento de casarse por lo legal, Fanny no se quiso levantar para ir a casarse. Fanny esto lo explica de manera diferente. Fanny dice, dos años o tres antes de entrar en el reality, nosotros nos hicimos pareja de hecho. Eso significa que a efectos legales es prácticamente igual que estar casados. Entonces, nosotros hicimos, es verdad que hicimos lo de la boda. Dice, pero es que la boda en sí era ir a firmar al juzgado. Entonces, lo otro, lo que es, bueno, las cámaras y todo esto y el paripeo un poquito que hicieron, la celebración, vamos a decir, esto fue antes. Y como uno o dos meses después se tenía que hacer ya legal. ¿Qué pasó? Que en ese periodo de tiempo, ¿vale? Yo le digo a Christopher que quiero separación de bienes. Dice, porque lo mío es de mi hijo. Y Christopher le dice que de eso nada. Que si, que él, separación de bienes, no. Entonces Fanny dice, pues no me caso. Y yo creo un poco que, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo que estas cosas hay que dejarlas claras, ¿eh? Pero, hombre, antes de hacer la pantomima esta, ¿no lo hablaron esto? Porque yo me niego a creerlo. O sea, pero tú te piensas que yo me voy a creer. Que tú vas a ciegas con una persona, ¿no? Tú dices, venga, nos vamos a casar, ¿vale? La celebración será dos meses antes que la boda legal. Y tú te crees que yo no voy a hablar con mi pareja. Oye, ¿esto cómo lo haremos cuando lo legalicemos? ¿Esto lo hacemos? ¿Hacemos separación de bienes? Si, no, que caiga un chaparrón. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con esto? Es que a mí me parece surrealista. Habrá gente que le cuele esto, ¿eh? Que esta aplicación le colará a algunas personas. Pero a mí no me cuela para nada. Luego, espérate, que luego está. Alex Bueno, si no me equivoco, es el ex de Fiamma. De la Isla de las Tentaciones. Que coincidieron, creo yo, en la misma edición. Entonces que Fanny y Christopher. Total, que Alex Bueno ha dicho de todo. De todo, de todo, de todo, de todo. De Fanny la ha puesto a caer de un burro. Y entre otras muchas cosas, Fanny dice que le va a demandar. Dice, te voy a poner una querella. Una querella. Por injurias, calumnias, no sé qué, no sé cuánto. Y es que Alex Bueno, por lo visto, ha dicho de Fanny que ella compra seguidores. Pero escucha, que el tío ha llamado luego en directo y lo ha vuelto a... Sí, sí, que me reafirmo, que sí. Que sí, que tienes todos los seguidores comprados. Y si es mentira, coges y enseñas el no sé qué, no sé cuántos. Hola. Yo esto una vez, cierta madre arrepentida recientemente, ¿vale? Pero ya hace años, o sea, arrepentida recientemente, pero ya hace años. Una conversación que tuvimos, que ella me pidió consejos sobre el tema del Sharentini y tal. Y yo le estuve hablando de los peligros y tal. Y de poco le sirvió. Porque siguió sobre exponiendo a su hijo, pues como tres o cuatro años más. Hasta que ahora, pues mira, ha dicho, voy a dejar de sobre exponerle. Pues nunca es tarde, si la dicha es buena, ¿verdad? Lo que hace falta es saber si lo va a hacer de verdad o no. Me refiero al protegerlo. Eso se verá con el tiempo, ¿no? Pero bueno, quiero decirte, en esta conversación, pues esta chica me habló de la compra de seguidores. Como diciendo, tú fíjate este mundillo cómo funciona. Y yo, me lo creo, totalmente. Igual que hay influencers a los cuales les escriben sus libros, también me creo que hay influencers y creadores de contenido que compran seguidores en sus redes sociales. Estoy, pero segurísima. Y bueno, dejadme en los comentarios a ver qué opináis. Si os ha gustado, darle like, compartir, suscribiros al canal, activad la campanita de notificación y la opción de todas. Mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo.